El amianto sigue presente en los centros educativos de la provincia. Desde comisiones obreras creen que hasta un 70% de los centros son susceptibles de contener amianto. Piden a la Administración un registro oficial de los lugares afectados por este peligroso mineral. Esas fibras acaban siendo microscópicas, que son las que nosotros pasan al interior del organismo, ya sea a los pulmones o incluso al estómago. Y al cabo de un tiempo nos produce determinado tipo de enfermedades, la asbestosis, pero también cáncer de pulmón o de pleura. El riesgo de amianto aumenta en los centros construidos desde los años 60 hasta los 80. Enemigo invisible que puede producir daños a largo plazo si el material se encuentra deteriorado o es manipulado. En un aula escolar nos encontramos con lo siguiente, ese trabajador está expuesto a ese polvo de amianto. Insisto, es invisible. Hay una parte que la vemos, pero otra es invisible y puede permanecer en el aire durante bastante tiempo. Esa persona corta la radial y está inhalando ese polvo de amianto. Pero es que al día siguiente, si los alumnos van a clase, esos alumnos y esas alumnas van a inhalar también ese polvo de amianto. El profesorado que pase por ese aula va a inhalar el polvo de amianto. El personal de limpieza que pase por el aula va a inhalar el polvo de amianto. El personal de administración y servicios, los consejeros que vayan a subir y bajar las persianas, van a inhalar polvo de amianto. Si alguna madre o algún padre va a hablar ese día por algún casual con la tutora, va a inhalar ese polvo de amianto. Esta tarde, Comisiones Obreras organizará una charla de carácter preventivo e informativo a las 5 en su sede. Desde el sindicato piden que no se cree alarma social. Comisiones Obreras